Juego Juego Necesito estar contigo Es el color de tu piel Esos ojos color miel Esta atracción me va a matar Y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego Fuego Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego Fuego Eres tú mi peor visión Y yo estoy perdiendo el juicio Es el color de tu piel Esos ojos color miel Y me consumen las llamas Y ya no me importa nada Es el color de tu piel Y ya no me importa más No, esta atracción me va a matar Y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego Fuego Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego Fuego Yo me quemo cuando me hablas El calor es infarto Tu sonrías fatal Me calienta Ya no lo dudo Que yo soy tuyo Y me calienta los días Cuando llamas y dices Que te gusto y lo sabes Yo sé que tú juegas Con varios Y yo soy tuyo Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego Fuego Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego 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 Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego 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 Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego Fuego Ale, Ale, Alejandro Fuentes Fuego 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 Gracias por ver el video.